Tutorial para el préstamo interno de causas. La solicitud de expediente será realizada únicamente por los jueces o secretarios de la unidad judicial a través del formulario de salida e ingreso de expedientes F-01. Dicho documento deberá ser presentado al área del archivo central judicial de manera física y deberá contar con la firma del juez o secretario solicitante. Se podrá solicitar un máximo de 50 expedientes por día. En caso de que el juez o secretario necesite más, primero deberá devolver los 50 expedientes entregados en un inicio para poder recibir los restantes. Tiempo de respuesta del área de archivo central judicial a las solicitudes de expedientes. Una vez que el encargado del área de archivo central judicial recibe las solicitudes, procederá a repartir la búsqueda entre los técnicos para atender los pedidos. Tendrán prioridad los expedientes de seguimiento de causas necesarios como pruebas o para diligencias. Hallados los expedientes, el técnico de archivo realizará el registro de préstamo en el mismo formulario F-01, entregará la información a quienes la requirieron y hará firmar el formulario al juez o secretario de la unidad judicial. No podrán firmar este documento los ayudantes judiciales. La firma deberá ser idéntica a la de la cédula de ciudadanía. No se aceptarán rúbricas, sumillas o sellos. Tiempo que los jueces y secretarios podrán tener los expedientes judiciales. Los jueces y secretarios solamente podrán tener los expedientes durante 24 horas. Una vez superado este tiempo, deberán ser devueltos al archivo central judicial, donde los encargados colocarán la fecha de entrega en el formulario F-01 y lo archivarán. Estos formularios serán conservados en el archivo central judicial durante un año para las evaluaciones de estadísticas correspondientes. Recuerde que los horarios para la solicitud, despacho y entrega de los expedientes son únicamente de 8 a 9 de la mañana, de 12 a 13 horas y de 16 a 17 horas. Fuera de estos horarios, el archivo central judicial no receptará ningún tipo de solicitud. Para cualquier inquietud sobre el protocolo de manejo documental y archivístico de la función judicial, comuníquese con la Secretaría General del Consejo de la Judicatura al 02-395-3600, a la extensión 2312-2319 o vía correo electrónico a secretaria.general.gob.es.